Música Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no, no es verdad. Simplemente no se acabaron, como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no?